Hola querida familia, es importante reconocer cada vez que uno de los hijos inicia una relación, se casa o se une en concubinato de que ya este hijo o hija que ya tiene su pareja van a comenzar su nueva etapa de pareja. Es un momento donde ellos tienen que disfrutar de la intimidad emocional para poder ir creando su propio círculo sistémico familiar, desarrollando todas las pautas nuevas, poniéndose ellos de acuerdo, cómo van a socializar entre ellos, cómo van a compartir tiempo con cada una de las familias, con quienes se van a reunir con amigos, si van a continuar muy cercanos con aquellos que son solteros todavía o con los que ya están casados. Y necesitan de ese tiempo para ellos reencontrarse y comenzar a desarrollar nuevas pautas de funcionamiento que pueden ser muy diferentes a la que han tenido durante años en su familia de origen. Pero si no tienen ese espacio suficiente para ellos comenzar a hablar y negociar, adaptarse a esta vida nueva de casados, pues van a entrar posiblemente en conflictos porque van a estar recibiendo la presión de la familia de origen, diciéndoles, tienen que hacerlo así, de esta manera, así era que lo hacíamos en casa, y yo te recomiendo que lo haga de esta forma, a mí me resultó. Pero si ambos hijos están oyendo estos dos discursos continuamente, pues van a tener una presencia demasiado fuerte de este sistema de familia de ambos lados. Y puede traerle conflictos a ellos porque van a querer posiblemente, como una forma de ser lealtad, de ser leales a esa familia de origen, de imponer, así se hacen las cosas porque así lo hacían mi mamá y mi papá. Ellos de naturaleza van a hacerlo, por naturaleza, que uno aprende en ese hogar, en esa familia de origen, pero esto va a traer posiblemente ciertas contradicciones porque de alguna manera van a querer llevar a aquellos que ellos entendían que funcionaba mejor con sus padres. Pero ellos tendrán que negociar esto porque posiblemente no les guste a uno de ellos lo que va a imponerse como pauta relacional o como rutina que van hasta de los horarios de almuerzo, salidas, el cómo se hacen aquí las cosas en la casa, cómo se organiza la casa, qué se usa. O sea, hay muchas cosas que van a entrar en juego. Es preferible que los hijos que están en esta primera etapa de formación en la relación de pareja pues tengan la oportunidad de ellos ajustarse y negociar el cómo lo vamos a hacer tú y yo. Aunque ambos van a traer esas experiencias que les fueron muy funcionales en su familia este de origen y la van a pasar a este nuevo núcleo de familia que se está formando. Pero no bajo presión ni por imposición de que así se tienen que hacer las cosas porque de repente pareciera que en ese nuevo hogar es como si fuera una réplica del hogar de donde salió uno de ellos. Lo importante es que ellos puedan emprender este proyecto e imprimir su propia energía, su vivacidad, su colorido en la forma de expresar el afecto sin tener esa presión de la familia de origen. Los hijos también tienen que lograr esa autonomía de la familia de origen para crear esta unidad nueva, funcional y enriquecedora para ellos y para su descendencia. Nos vemos el próximo domingo. ¡Ahí, añorlito! ¡Señores, vine del campo! ¡Para acá, para la capital! Apenas tengo tres días y ya no puedo aguantar. En el campo yo estoy tranquilo, debajo de una enramada, mirando mi gallinita, mami la y de calidad. Me laigo para la parcela, como estoy acostumbrado Y de allá para acá en la calle Llego a mi casa caigao Mientras que en la capital Me la paso con dolor Donde quiera un bullicio Y sufriendo de calor El otro día Me monté en una guagua Con mi nieta Mariamela Y de repente siento algo Que me tope en la caetera Yo me puse medio chivo Por aquello que sentí Y sin perder tiempo señores Yo bocí, déjenlo aquí De una vez Mi nieta dijo Abuelo, no hemos llegado ¿Por qué nos vamos a quedar? Bájense de esa guagua Que me divan a caetera Señores, toda esta experiencia Nunca la voy a olvidar Me voy a ir para mi campo No vuelvo a la capital Amor para el mundo Bueno señores, aquí estamos ya listos Preparados para compartir Las informaciones del deporte Así que vamos a darle la bienvenida A José Cáceres Que nos acompaña cada tarde Para que nos informe Y sobre todo Nos dé esos detalles De qué fue lo que hizo El Liceo con las estrellas ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame Cáceres Buenas tardes Meralda Hola, buenas Televidentes De Domingo Familiar Antes de entrar a las estrellas Vamos, primeramente Señor director Tiene el videíto De la serie mundial Que está bastante interesante Y es que anoche El equipo de Houston Los actuales campeones Empataron la serie A dos juegos por mando Luego de estar perdiendo La serie cédulos O sea, en la casa De los nacionales de Washington Houston ha ganado dos partidos Ha empatado la serie Y hoy será el quinto partido Esta noche Si gana el equipo de Houston Entonces los últimos dos Serán en la casa de los astros Donde pudieran estar Revalidando su título De campeón mundial Si es que es bien interesante Que está la serie mundial Entre nacionales Y el equipo de Houston Una serie inesperada Por los fanáticos De la grande liga Todo el mundo esperaba Boston, Dodgers Los Yankees Sin embargo Los nacionales Bueno, ya era hora Ya era hora Que se diera un cambio Sí Qué bueno Ahora sí Ahora sí Me la habla Vamos a hablar Mi director Con el video De las estrellas orientales Sí Sí Ayer En su casa En su casa Esta tarde Esta tarde Hay triple jornada Aquí en el estadio Quisqueya Se enfrentan Los eternos rivales Licei escogido Escogido Luego que el manager Fuera contratado Por los padres San Diego Para grandes liga Ha pedido dos partidos En forma consecutiva Y ya los fanáticos rojos Están pidiendo la cabeza Ok Y él no tiene eso Y él no tiene eso Bueno Porque no hay duda De que perder dos juegos En forma consecutiva Ha asustado Pero está comenzando Tranquilo Dejenlo que se acople Para que pueda hacer El trabajo señor Porque no es una varita mágica Y los otros también batean Sí Que lo perdió De las águilas Porque él no dice La cosa que tiene En fundamento Él lo dice Por arribito ¿Cuál fundamento? En San Francisco En los turistas Se enfrentan águilas Y gigantes Del Cibao El equipo De los gigantes Ha ganado cinco juegos En forma consecutiva Bueno Los toros del este Y no hay duda De que Se está calentando La pelota invernal Esta semana Entran cinco nuevos jugadores A los Tigres del Iseí Bueno Una nueva inyección De jugadores importantes Que ya fueron anunciados Por el gerente general Junior Novoa Gran cosa Pasando al Volleyball femenino Atención Fanáticos De Domingo Familiar Los días Diez Once Y doce De enero Próximo En el Palacio De los Deportes Será el Preolímpico De voleibol Femenino Aquí en el país Donde las Dominicanas Estarán buscando Su tercer pase A los Juegos Olímpicos Estarán jugando Aquí las Dominicanas Contra México Contra Puerto Rico Y contra Canadá Dominicana Es el País De esos tres Que tienen Mejor Nivel A nivel De franquimundial Lo que se cree Hay que dibujar Volleyball Que Dominicana Se va a llevar Su pase Por tercera vez A unos Juegos Olímpicos La mamá De todas Brenda Castillo Ya estará En juego Otra vez Estará Ya en cancha Finales Del mes De noviembre Y comienzo De diciembre Luego De su Operación En su Brazo Izquierdo Conversamos Con ella Está Prácticamente Rehabilitada Ya Tiene toda Su movilidad En su Brazo Está muy Contenta Muy optimista Y no hay Duda De que Dominicana Tendrá Nueva vez A la Fiera De Jaina En el Escenario Y Recuerden No va a ser En el Pabellón De Bolivor Va a ser En el Palacio De los Deportes Donde Toma Más de 10.000 Fanáticos Que la Federación Pretende Llenar Esos Tres Días Viernes Sábado Y Domingo 10 11 Y 12 De Enero Próximo Cuando Dominicana Vea Acción En este Preolímpico Hoy No va a decir Que los Indios Ganaron En Santiago En el Vaquebol En Santiago No En San Francisco No importa Pero No son De Santiago No De los Indios De San Francisco Vencieron En el Séptimo Juego Al equipo De los Metros De Santiago Y París En Sextó 36 Puntos A los 14 Rebotes Y fue El Jugador Más Valioso Hay una Kiki Entre Los Gigantes Y San Francisco Porque Cuando Los Metros Le ganaron A San Francisco En La Red El Jimao Algunos Muchachos Cabeza Caliente Se tiraron Algunos Cristales Pero Gracias a Dios Todo quedó Ya en el Olvido Y el Equipo De San Francisco En Macorís Se llevaron A Victoria En Buenalit Por más De 10 Puntos El Pasado Viernes Bueno Y reiterar Gracias a Cáceres Y reiterar Una vez Más Que anoche El Licei Le dio Una Boteza A la Estrella Decirle Al Pueblo Que Cáceres Va a ser Mi Abogado Cuando Nadie Me Acuse Y Que Un Señor Irrespetuoso Porque Tiene Que decir Los Campeones Nacionales Cuando Se Refiere A Las Estrella Bueno Anoche Le dieron Una Paliza A La Campeones Nacionales Paquete De Incripciones De Los Tigres Licei Le voy A mandar Tres Para Que Llen Mándamela Para Mándamela Para Que Mal En Vivo Bueno Gracias A Cáceres Por Sus Informaciones Hay Que Decir El Campeón Nacional El Campeón Nacional Nosotros Nomás Perdemos Si No Ganan No Como Le hicieron Anoche Le dieron Su Golpiza Con Todos Se Campeones Señores Seguimos Con Mando Hay Que Dar Jueguitos Para Que Las Cosas Coge Emocion No Lo Podemos Ganar Todos No Se Preocupe Toque Final A Nuestro Programa Como Se Ha Estado Hablando El Papa En El Sino De La Amazonia Aquí Tenemos Una Tribu ¿Verdad? Tenemos Una Tribu Y Precisamente Desde Allá Arriba Claro Que Si Como Está Todo Siempre Con El Swing Si Mira 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 Sáquenlo Ahí Sáquenlo Ahí Pero Eso Lo Que Pasa Pero Nosotros Vamos A tener Un gorrito De Eso Poco A Poco Cuénteme De Planes Proyectos Bueno Vamos A estar Este Fin De Semana El Día Dos Este Sábado Apoyando A la Renovación Carismática En el Cual Va A tener Su Encuentro De El Congreso Internacional Del Espíritu Santo Ahí Vamos A estar Apoyándolo Que bueno Con este Swing Necesita mucho Espíritu Santo Para moverse Para tener Con ese Sazón Por dentro Así mismo Nos pueden Contactar En las redes Sociales Como Tribu De Dios Si quieren A sus Actividades Retiro Concierto Ahí estamos Nosotros De nuevo De nuevo Domingo Familiar La Tribu De Dios Yo soy Domingo El mano de lo que tiene el católico, que siempre está contento, tiene la eucaristía, la devoción, también la oración. Tiene la eucaristía, la devoción, también la oración. Católico, nene chiquitico, yo soy católico, nene chiquitico, yo soy católico. Nene chiquitico, el mano de lo que tiene el católico, que siempre está gustando, el mano de lo que tiene el católico, siempre está gustando. Los niños tenemos al Padre, también al Hijo y el Espíritu Santo, tenemos al Padre, también al Hijo y el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Nene chiquitico, yo soy católico, nene chiquitico, yo soy católico, nene chiquitico, yo soy católico, nene chiquitico. Católico, nene chiquitico, yo soy católico, nene chiquitico, yo soy católico. Nene chiquitico. La tribu de Dios. El malo que es lo que tiene el católico, que siempre está buscando, tiene los sacramentos, tiene a la madre y el espíritu santo, los sacramentos a María y el espíritu santo. Católico, yo soy católico. Católico, yo soy católico. Con ese tumbado de la tribu de Dios, despedimos el número uno de la familia dominicana. Hasta una próxima entrega, esto fue Domingo Familiar. Católico, desde chiquitico. Nada, 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 no hay lugar como el hogar. Ser parte de una familia, compartir con los abuelos, es vivir acá.